Música Muy buenos días, mis queridos hermanos, desde las afueras de la hermosa ciudad de Cuenca, fundada por los árabes ya hace mucho tiempo atrás. Tengo el placer de dirigirme a todos ustedes y de compartir el devocional de hoy. Devocional que va a estar basado en un pequeño libro, pero no por ser pequeño, deja de ser interesante lo que el profeta Joel nos comparte a través de él. Nos vamos concretamente al capítulo 2 de este precioso libro, que sería muy bueno que todos y cada uno de nosotros lo pudiéramos leer entero en este día, porque es un libro que se menciona, como vamos a ver dentro de un instante en el Nuevo Testamento, en un día muy importante que marcó, sin lugar a dudas, un antes y un después en la vida de la iglesia. Y la lectura de hoy se encuentra en el capítulo 2, a partir del versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. Entre la puerta y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, Perdona, oh Dios, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y el Señor, solicito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo, He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Hemos estado viendo en los últimos días como el profeta Oseas desarrolló su ministerio en la parte norte del país, en lo que conocemos como Israel, en aquellas diez tribus. Sin embargo, Joel predica, desarrolla su ministerio en el sur, en lo que conocemos como Judá, aunque también estaba la tribu de Benjamín. Aproximadamente 800 años antes de Cristo es cuando el profeta Joel, después del exilio, del largo exilio, los 70 años en Babilonia, aparece en escena y se da cuenta de que la situación es una situación muy dura, una situación muy difícil. Una plaga de insectos se había apoderado de todo el país, los agricultores lo estaban pasando mal, la economía estaba por los suelos, y en medio de esa plaga es cuando aparece este hombre y les dice a los habitantes del Reino del Sur cosas como convertíos al Señor con todo vuestro corazón, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Habla de llorar, habla de ayunar, habla de quebrantamiento, habla de santidad, y es que es verdad que el país estaba muy mal, pero algo se podía hacer, algo debía hacer el pueblo para cambiar la situación, y era convertirse al Señor de todo corazón, arrepentirse de sus pecados, volver a Dios, pedir perdón, y buscar la misericordia y el favor de Dios. Hoy en día, 2.800 años después del profeta Joel, las naciones todavía están experimentando una plaga, una plaga que ha traído en muchos casos tristeza, dolor, ruina económica, muerte, desolación. ¿Por qué no hacemos lo mismo que el profeta Joel le decía al pueblo del Sur, al pueblo de Judá? Conviértanse, arrepiéntanse, busquen a Dios, rasguen, quiebren, rompan su corazón delante del Señor. El mismo Dios que quería perdonar, restaurar y bendecir al pueblo es nuestro Dios. En la segunda parte del libro, después de describir estas tragedias terribles por las cuales estaba pasando el pueblo, entra, digamos, en una dimensión o en un contexto escatológico. El profeta Joel dice que en algún momento de la historia, el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre hombres, mujeres, esclavos y libres. Y curiosamente, si ustedes leen detenidamente el libro de los Hechos, concretamente el capítulo 2, dice la palabra de Dios que después de un periodo de espera, un periodo de oración, el Señor derramó su Espíritu Santo en aquella fiesta que conocemos como Pentecostés o Shavuot. Y cuando los que estaban allí les escucharon hablar en otras lenguas, según el Espíritu, les daba que hablasen, la palabra de Dios dice que Pedro se pone en pie y dice, nosotros no estamos ebrios, nosotros no estamos borrachos, no estamos locos, sino que esto que están viendo, esto que estamos experimentando, es el cumplimiento de aquella palabra profética que fue escrita 800 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos siendo llenos del Espíritu Santo y es, repito, el cumplimiento de aquella palabra que estuvo durante siglos esperando su fiel cumplimiento. Mis queridos hermanos, el tiempo ha cambiado, no estamos hoy en día en el Reino del Sur, estamos en otras partes del mundo, pero seguimos viendo a nuestro alrededor tragedias, muerte, ruina, pobreza, miseria. ¿Tendrá estos remedios? ¿Podrá las naciones de la tierra levantar cabeza? ¿Podrá el hombre ser feliz? ¿Podremos realmente empezar una vida nueva? Por supuesto que sí. Pero los requisitos siguen siendo exactamente los mismos. Humildad, arrepentimiento, búsqueda sincera y genuina de Dios, pedir perdón, volvernos a Él de todo corazón. Me temo que muchos ni lo están haciendo ni lo harán. Pero ahí estamos nosotros, los cristianos, la iglesia, los comprados y redimidos por la sangre de Jesucristo, para cada día orar por la nación, por el mundo en el que vivimos, para cada día interceder delante del Señor y cumplir con nuestra función de sal de la tierra y luz del mundo. El pueblo lo estaba pasando realmente mal. La ruina era terrible. Plagas estaban devastando las cosechas. El país no levantaba cabeza. Habían venido con mucha ilusión del cautiverio, pensando que todo iba a ir bien, pero se habían olvidado de arrepentirse. Se habían olvidado de poner a Dios en primer lugar. Y eso es lo que le está pasando otra vez al mundo entero. Se olvidan de Dios. Les dan la espalda a Dios. Y prefieren confiar en sí mismos y en sus propias fuerzas que en el poder restaurador de nuestro Dios. Si lo estás pasando mal, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, si no sabes qué hacer, estás al borde de la desesperación. Has perdido tu trabajo, has perdido tu empresa, tu negocio, te sientes mal, has perdido incluso salud o seres queridos. Hoy el Señor nos llama a todos a buscarle en arrepentimiento en un genuino deseo de cambiar, en un genuino deseo de cambiar, pidiéndole perdón a Dios. Y las cosas cambiarán. Porque Dios no quiere que lo pases mal. Porque no es la voluntad de Dios para nadie que estemos sufriendo, que estemos pasándolo mal, que estemos experimentando la crisis del mundo, sino que podamos vivir en victoria y demostrarle al mundo que en medio de un país, en medio de un mundo en caos y enfermo, que le ha dado descaradamente las espaldas al Creador, podemos marcar una diferencia. Podemos ser diferentes. Podemos vivir y dormir en paz. Podemos ver la mano y el respaldo de Dios cada día en nuestra vida. Solamente hay que hacer lo que Dios manda. Y lo que Dios manda es buscarle, buscarle de todo corazón, pedirle perdón. Y el Señor será amplio en perdonar. Porque Él, como hemos leído en esta mañana, es lento para la ira, pero grande en misericordia. Invoquemos el favor de Dios. Pidamos junto en esta mañana al Señor que nos ayude, que nos levante, que nos cuide y que tengamos un corazón dispuesto y alineado con nuestro Dios para que nada ni nadie nos pueda separar de su amor y de su presencia. ¿Qué les parece si oramos y pedimos la bendición del Señor para este día que comienza hoy y oramos para que Dios nos guarde y nos proteja y nos ayude a hacer siempre su voluntad y podamos con su ayuda y con su bendición marcar una diferencia en este mundo enfermo, en este mundo que, lamentablemente, no quiere saber nada de Dios, pero en este mundo en el cual vivimos y tenemos que ser un ejemplo al mundo de cómo en medio del caos, en medio del desastre, la iglesia del Señor Jesucristo puede vivir en victoria y podemos tener paz en nuestros hogares y podemos ver la mano de Dios cada día en nuestras vidas. Queridos hermanos, oramos juntos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana por el privilegio que nos das de acercarnos a ti. Gracias porque tú eres un Dios perdonador, un Dios que se complace en bendecir a su amada iglesia, a su pueblo. Dios mío, te ruego por todos los hijos tuyos que están pasando momentos difíciles y duros. Extiende tu preciosa y poderosa mano. Ayúdanos, Señor, a ver tu gloria. Te pedimos perdón por el tiempo perdido. Te pedimos perdón por las palabras ociosas que han salido a veces de nuestras bocas. Señor, límpianos con tu preciosa y poderosa sangre. Haz milagros, señales y prodigios en nuestras vidas y ayúdanos a caminar en victoria cada día de nuestra vida. Trae un renuevo espiritual a todos y a cada uno de nosotros y que hoy veamos tu gloria en nuestras familias, en nuestros ministerios y en nuestra vida personal. Te lo pedimos todo en esta mañana en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias a todos los que están orando por nosotros. Estaremos aquí unos días en la ciudad de Cuenca. Hoy a la tarde tenemos una reunión con un grupo de personas que tienen muchísimas preguntas y que quieren saber más de Dios y de su bendita y preciosa palabra. Oren para que el Señor nos dé sabiduría y podamos pues responder a todas las preguntas, a todo lo que quieran saber y que podamos ser canales de bendición. Que Dios les bendiga. Gracias a todos los que están orando por nosotros. Gracias a todos los que están apoyando este primer viaje misionero. Dios está siendo bueno con nosotros. Nos está permitiendo entrar en contacto con muchísima gente, conociéndonos solamente a los miembros de nuestra iglesia virtual, sino también pudiendo llevar almas a los pies de Cristo y pudiendo responder a preguntas de mucha gente inconversa que se está acercando a Dios con genuino deseo de conocer y de aprender. Oren para que el Señor nos guarde, que el Señor nos use y les mandamos un saludo en el nombre del Señor a todos ustedes. sigan orando por nosotros como nosotros lo hacemos cada día por ustedes. Que Dios les bendiga y que Dios nos guarde y en este tiempo especial en el que está pasando el mundo podamos ver la gloria y la bendición del Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un saludo desde las afueras de la hermosa ciudad de Cuenca. Bendiciones. 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 Bendiciones.